...han cortado la ruta 40 en los dos extremos, ¿sí? Viene desde el bolsón y desde el que va de Bariloche hacia ese sector. No dejan pasar absolutamente a nadie. Quedaron algunos periodistas en el lugar, autógrafos, que mantenemos cierta comunicación, que podemos recibir los mensajes, que nos pudimos enterar que alrededor de 250 efectivos de este comando unificado. El comando unificado está conformado por fuerzas federales, con la colaboración claramente de fuerzas provinciales, que son las que están cortando la ruta, que son... Bueno, es un ejército, para que la gente tenga una idea. Un ejército arremetido contra una pequeña comunidad. Ese ejército está conformado por fuerzas de gendarmería, en prefectura y policía federal. Ese ejército indireció al territorio, detuvo a hermanos adultos, entre ellas a la macho. Detuvo a los niños del lugar, detuvo a mujeres que están acaracados, y estamos ahora averiguando a dónde van a ser trasladadas. Mientras tanto, los cubuetes, los varones, están resistiendo en el lugar. A su parte me preguntaba qué significa resistir. Porque empiezan con el delirio, como dijo Marruejo Patrizabuzvic, en aquella ocasión que asesinan a Rafael Noel, de que los mapuches tenían un arma que levantaba los árboles de raíz. Se resiste a los pumas piedras, se resiste trasladándonos al territorio, corriendo, corriendo, no dejándonos que nos asesinen. Eso es resistir. La cuestión es que no hay ningún tipo de intención de que esto se minima en otro instante. Ya están acaracados. Aníbal Fernández determinó esto. Su ministro de Seguridad determinó esto también, porque fue quien decretó la conformación de su comando unificado. Entonces, lamentablemente, lamentablemente no es una manera trágica solo para el pueblo matrimonio. Esto es para toda la sociedad. Porque vemos cómo se cada vez se estrella más este sistema democrático y cada vez se gobierna más para la tribuna y los pocos racistas supremacistas, pero que evidentemente tienen poder económico. Y para eso se está gobernando. Si no nos hubiese consumado esto, es el pato encima. Sí, queda claro. Por ahí lo que voy a decir parece bastante lineal, pero, bueno, se llevó adelante el segundo foro de Conjunso Bariloche. Más o menos por esos días, la ministra de Seguridad de la provincia se reunió con Aníbal Fernández. Hubo una declaración, un pedido, una carta del huerquen carriqueo del Parlamento Mapuche-Teguelche, acompañado por el titular del CODESI, pidiendo una mesa de diálogo. Parece ser la respuesta, la conformación de este comando unificado, que, de acuerdo a lo que yo veo, es muy parecido al comando unificado que se formó en aquel momento en el que desaparece Santiago Maldonado. Así es. O sea, están copiando y pegando las estrategias de estos gobiernos, del gobierno de Macri, que dejó una huella de represión, que dejó, bueno, esa pena de contar con muertos. Pensábamos que, de repente, podía haber algún tipo de acción diferente, pero no, no acá. Todo lo contrario. O sea, se ha llegado a un punto tal de que, bueno, se le da viabilidad a un discurso tan racista. Porque están hablando, por ejemplo, de lo que le pasó a la vicepresidenta, ese discurso de odio. ¿Y cómo la sociedad Mapuche no va a poder opinar de lo que significa ese discurso de odio cuando está direccionado a tu persona, a tu pueblo? ¿Cómo tenemos larga experiencia, lamentablemente, de ese discurso de odio? La cuestión es que, me parece que la única manera ahora de poner límite a esta avanzada que hay sobre este territorio, cual Mapu, Patagonia, como lo quieran llamar, la única forma de poner límite es que la gente empiece a reaccionar. Mapuche sino Mapuche. Mapuche sino Mapuche. Ahora, no sé cómo vamos a llegar allá, pero vamos a tener que llegar, vamos a tener que acompañar a la comunidad. Yo les pido a los Pupén y Pulangién, a la gente de Mapuche, que se venga, que haga lo posible para venir, que hagamos nuestro... Ellos, por ejemplo, el consenso Bariloche, ellos pueden cortar la ruta, pueden hacer lo que se les plazca, pueden abrigar a la violencia, a la muerte. ¿Cómo nosotros? Yo estoy con plena certeza que somos mayoría. ¿Cómo no nos vamos a poder solidarizar con una pequeña comunidad que está siendo reprimida, que su machi, que sus autoridades ancestrales están siendo detenidas? Tenemos que reaccionar, Pupén y Pulangién, tenemos que reaccionar. Sí. Sí, cuando no se entiende mucho esto que uno insiste, que hay que abordar algunos temas como este desde una perspectiva indígena, y esto lo tendrían que tener claro quienes administran el Estado, ocurren estas cosas que nunca terminan bien. Parece ser la única respuesta reprimida. Pero inclusive, cuando se habla de derecho indígena, no es que el derecho indígena lo llevamos adentro del concillo. El derecho indígena son normativas del Estado. Este Estado que nos está reprimiendo. El Estado está obligado a cumplir. Pero ¿qué está pasando en este momento? Le dan, están con este falso dilema de la propiedad, porque es un falso dilema que instalaron en los medios para que la gente piense que su terreno de 12 por 50 por 40 está en peligro. Y acá, nosotros lo que estamos interpelando es la concentración de territorio. Y vos fíjate lo que pasó con Lewis. El propio gobierno de Río Negro salió a apelar un fallo que le daba derecho a toda la población a disfrutar de ese lago, ¿me entienden? Pero es así de fácil. Y después sale con el falso dilema que en este caso de la soberanía de esta parte del país, la gobernadora, diciendo que está en riesgo la soberanía. pero eso es hipocresía al grado no sé, ya no me, no tengo palabras para calificar sin incurrir en las malas palabras el accionar de estos funcionarios supremacistas y racistas y socios de estos negocios, porque no creo que todo este gesto hacia Lewis sea por simpatía hacia un inglés. Creo que tienen que haber seguramente cuestiones económicas en el medio que hacen que la política sea tan corrupta que aplica este gobierno. Sí, es curioso que se cree un relato, se vaya creando un relato donde el extranjero es el pueblo originario y el inglés es el buen vecino y relacionar esto de orden y seguridad con la defensa o un tranza de la propiedad privada. cuando hay otras formas para encarar los temas. Y después se disfrazan un par de personas de gaucho para que salgan a hablar de la patria y con eso es la frutillita del poste que van a hablar de soberanía está pasando eso o sea los cataríes están controlando las nacientes del río Chubut los cataríes están controlando Dometon está controlando un millón de hectáreas y así podría tirar una cantidad de nombres que estratégicamente están quedando con este territorio y nosotros sí los mapuches tenemos un principio político y decidido colectivamente que es defender el territorio defender el territorio cuando defendemos las aguas es para que también el nuevo mapuche siga tomando el agua cristalina, clara, benévola, con vida y así pero sin embargo el relato nuestro relato es inaudible pero el relato de ello ha generado esto que hoy estamos viendo acá la represión y una facilidad de la sociedad frente a un proceso represivo y licitado no nos puedo describir que va a ser un ejército a recibir una pequeña comunidad es increíble está claro bueno ante esta situación lo único que queda aparentemente es la movilización y todos aquellos que puedan acercarse al lugar para al menos manifestar que no están de acuerdo con este procedimiento de la fuerza de seguridad de acuerdo a lo que vos decías que se acerquen ahí a la zona del más carne y esperemos porque uno puede decir muchas cosas pero si no nos ponemos en marcha el deseo queda en el vacío así que bueno te agradezco la comunicación y ojalá no pase a mayores le mando un abrazo pero tenemos que salir a manifestar esto que estamos viviendo viviendo y bueno nuevamente agradezco por favor hablamos con Mauro Millán referente Mapuche de hecho es el lonco de una comunidad originaria no 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 ¿Qué es eso?